Hola, ¿qué tal? Soy Martín Casas y estoy en una nueva edición de investigación de la imagen. Ya hace un tiempo que grabé el último video y pido disculpas por la demora. Prometo, ahora sí, comprometerme con una frecuencia de entregas. Pero bueno, tenía que trabajar arduamente en el desarrollo de algunos cursos que ya están a disposición. Después te voy a contar un poco porque quizá te interese. Y además también sabía que iba a estar en este lugar en el que estoy ahora. Que me parece muy propicio para hablar de la autora que vamos a hablar a continuación. Francesca nació en 1958 en Denver, Colorado. En una familia de artistas, su madre era ceramista y su padre el pintor de abstracto George Woodman. Desde muy joven, Francesca mostró un interés real por la fotografía. Y su padre le regaló una cámara a los 13 años. Debido a este interés por el arte, Francesca estudia en una de las escuelas de arte más importantes de los Estados Unidos. Se especializa en fotografía, aunque también toma cursos de dibujo, de pintura y arte conceptual. En esta etapa produce gran parte de su obra, aunque se tratan de ejercicios para sus estudios. La mayoría en relación a resolver problemas formales de la fotografía. A pesar de que el tema era impuesto, la forma en que personalizaba cada uno de los ejercicios resultaba extraordinario. Se daba el espacio para experimentar técnicamente, pero al mismo tiempo conseguía darle a las imágenes un rasgo personal. Normalmente se incluía dentro de las fotos y esto, al fin y al cabo, con el paso del tiempo, convirtió su trabajo de estudio en parte de su obra como autora. Incluso, en algunos casos, podemos ver sus anotaciones en los bordes de las fotos. En 1978, Francesca se trasladó a Nueva York para continuar con su carrera como fotógrafa. Y comenzó a buscar trabajo para varias publicaciones. Fue una constante frustración y de a poco esto la afectó emocionalmente. Sin embargo, continuó trabajando en su propia obra y produjo algunas de sus series más conocidas. Nueva York fue muy difícil para mí. No acababa de encajar. Ningún trabajo me gustaba. Pero trabajaba duro. Incluso estudié mecanografía e intenté ser mecanógrafa para escribir cartas sin errores. Pero, por así decirlo, no me interesaban los papeles en blanco. En septiembre de 1981, luego de un intento fallido, Francesca se suicidó desde el balcón de su departamento en Nueva York. La obra de Francesca está dividida en dos partes. En la primera, ella sale a tomar estos autorretratos, supuestos autorretratos, en lugares abiertos, con grandes extensiones. También en cementerios o en bosques como el que estamos en este momento, sobre todo en días como este, más bien nublados, con la luz pareja. Por eso me pareció interesante venir un día como hoy, que estaba bien a tono con la obra de esta artista. Digo supuestos autorretratos porque, por lo menos en mi opinión y por lo que uno puede ver en general del análisis de su obra, no era su principal objetivo. Ya voy a hablar un poco más adelante sobre esto específicamente, pero Francesca utilizaba su cuerpo como un elemento más de la imagen para transmitir algún concepto, alguna idea. Y era ella una parte más de esta construcción. Antes de continuar, me parecería oportuno aclarar que, bueno, a ver, de Francesca en general se va a encontrar que se habla mucho sobre la relación que podría existir entre su obra y su trágica muerte. Bueno, siempre vamos a encontrar que se dice que Francesca tenía una infinidad de recursos, era una genia, qué fantástica, qué sorprendente, pero qué lástima que murió tan joven, que se suicidó. Y acto seguido se suele buscar dentro de su obra donde pudieran haber mensajes que anticiparan el desenlace con la muerte y su suicidio. Hay un documental en YouTube, The Bootmans, la biografía de Francesca contada por sus padres, quienes finalmente son los responsables de que hoy conozcamos la obra de Francesca. Te recomiendo que lo veas y saques tus propias conclusiones. En este caso me gustaría ver por qué es tan genial la obra de Francesca, porque sí, lo es. Como siempre, en este espacio pretendo que sea un espacio de estudio, en el que pongo el ojo en algún aspecto concreto de la obra de un artista, como en el caso de Francesca hoy. No es mi intención hacer un documento biográfico. Así que si les parece, pasemos a ver los aspectos que por lo menos a mí me llaman la atención. Normalmente vemos que se destaca este aspecto de la avanescencia en la obra de Francesca. Esto aparecer y desaparecer... Este recurso técnico bien propio de la fotografía, que son estas exposiciones largas, más el movimiento exacto con su cuervo para generar estos barridos, que allá le sirven para esta narración de la evanescencia. En esto, no solo que estamos viendo un ejercicio fotográfico, bien técnico, sino que también un ejercicio corporal, performático. Es decir, que Francesca podía pensar integralmente la composición de su imagen. Era una construcción teatral o cinematográfica, como quieran verla. Era una puesta en escena que estaba dada por el recurso técnico y su corporalidad, su actuación. Ella además pensaba en la iluminación, en el aspecto del lugar, si tenía que quitar o agregar elementos. E incluso en algunos casos hasta los intervenía a estos lugares o a estos elementos. Es decir, que estamos hablando de una realizadora integral de sus composiciones. Muy completa. Ella tenía esta capacidad de pensar y visualizar la imagen antes de concretarla fotográficamente. En muchas de las imágenes no llegamos a ver su rostro. A veces incluso vemos tan solo una parte de su cuerpo, al lado de objetos. Muchas veces está detrás de algo, de una tela, de un papel, de una pared. Pero sin embargo, se siente su presencia. Sabemos que es ella. Y esto está dado por lo que decía anteriormente. Creo yo que tiene que ver con que su identidad está dada en el total. En la obra como está dada. Hay como un sello, una forma de configurar la imagen. Una forma de ubicar estos personajes que habla de ella. Es Francesca. Es una forma de aparecer en la imagen. Y no hace falta ver su rostro. Esto confirma que la principal preocupación de Francesca no era hacer autorretratos. Su obra no es necesariamente autobiográfica. Ella utiliza su cuerpo como un recurso más que tiene a mano. A veces se ayudaba de otras personas, de amigos y amigas, para hacer, no olvidemos, que son sus tareas para su etapa de estudio, para su escuela. Pero otras veces no conseguía que la ayudaran. Y había que hacerlas igual. Entonces seguramente acudía a ella misma. Además era una persona muy activa, muy creativa. Entonces cuando se le ocurría algo, tenía que hacerlo. Y seguramente también pienso que era también un camino directo para conseguir justo lo que ella tenía en su cabeza. Cuanto menos intervención de otras personas hubiese, más rápidamente, más certera sería la forma en que configuraba estas imágenes. De hecho, en el documental podemos ver y saber cómo Francesca construye esta famosa imagen. Una amiga es quien cuenta que ella escucha el choque de un camión o algo que transportaba harina. Y cuando ella ve desde la ventana en su departamento toda esa harina allí tirada, corre rápidamente con baldes y se lleva con ella toda esta harina, que es la que finalmente pone en el suelo y le ayuda a construir esta imagen. Esto muestra las claras, hay dos o tres anécdotas más de este estilo, donde se ve que Francesca estaba muy despierta. Estaba al acecho de las ideas. Ella tenía seguramente ideas, algunas terminadas, otras sin resolver o abiertas. Y en cuanto encontraba algo que pudiera ayudar a concretar algún elemento, acudía. O a veces quizás el elemento le despertaba estas ideas. Como sea, estamos hablando de una persona absolutamente abierta al devenir de las cosas, totalmente atenta a cada hora del día, a convertir ese momento en un momento creativo, un momento de construcción de su expresión, de su obra. Y esto me parece muy interesante. Una pequeña interrupción. Como te contaba al principio, estuve preparando unos cursos y si te interesan estos análisis, estos breves estudios en estas emisiones, creo que te puede interesar. Es muy sencillo, entras a mi web, te dejo el enlace en la descripción. Entras a la sección de cursos, allí vas a encontrar algunas propuestas. Si estás recién empezando, si todavía tenés algunas dudas y querés empezar de cero, está el curso de Foto Expresiva 1. Es un curso introductorio, son cuatro clases de dos horas y este curso se repite con cierta frecuencia. Si ya estás con más confianza y querés trabajar y profundizar en el estudio y en la preparación de alguna idea, alguna obra, te recomiendo que entres a mi taller permanente, que jueves tras jueves nos detenemos a estudiar autores o autoras que puedan motivarnos para hacer tareas, hacer ejercicios y al cabo de un tiempo quizás puedas trabajar en tu propia obra, que por supuesto nos detenemos a mirar, estudiar y ayudar para que avancen en el tiempo. Ya no te sonó a cualquiera de estas propuestas, te recomiendo que entres a mi servidor de Discord sobre Foto Expresiva, allí subo material todas las semanas, hago descuentos especiales y por supuesto me podés escribir para hacerme alguna consulta del caso. Bueno, ahora sí, muchas gracias por la atención, seguimos con Francesca. Otro de los aspectos es este componente lúdico que se le ve al trabajo de Francesca, sobre todo por sus anotaciones, por lo que dicen las personas que la han conocido. se divertía mucho mientras lo hacía, sobre todo en esta búsqueda de elementos, de lugares y de elementos que ella convertía en otra cosa, los transformaba a favor de su argumento. Esto me parece súper importante, que pudiéramos al momento de hacer la obra gozar justo ese momento. Al mismo tiempo, también es importante de todo esto, el hecho de olvidarse un poco del reconocimiento final. Este juego que propongo, esta forma de trabajar puede ayudar a olvidarnos un poco de hacer fotos para conseguir cierto reconocimiento. Es algo a lo que a veces nos podemos escapar y está bueno tenerlo en cuenta. Evidentemente, para Francesca, en un momento determinado de su cortísima carrera, esto fue determinante, esto fue definitorio, diría. Evidentemente, por las anotaciones en su diario, ella deja bien claro que se tomó muy en serio esto, de que su obra debía ser reconocida, bien reconocida, y esto se convirtió en una obsesión que fue crucial. Por lo visto, no hubo nadie cerca que pudiera convencerla de lo contrario y tuvo el desenlace que mencionábamos antes. Reitero que esto no es para caerle a nadie, nos pasa a todos, nos pasa a cualquiera, es constante, hay que trabajar para no caer en esa encrucijada. Menos que menos para caerle a Francesca, todos podemos sentirnos mal y no tener quizá la lucidez o las personas cerca para salir de esa trampa. Porque la verdad que lo mejor es hacer todo esto porque nos produce placer. Seguramente habrá formas luego de convertirlo, en algunos casos alguien lo querrá convertir en un negocio, en algo que pueda rendir económicamente, pero en el momento de hacer, en el momento de expresarnos, no queda otra que disfrutar del momento. Ya sé que salgas a hacer fotos de calle y conectar con la gente, con la ciudad, con lo que estás viendo, con lo que está pasando a tu alrededor, o si estás por preparar algo, los elementos para una foto de estudio, o como en mi caso, que estoy en un lugar así, haciendo fotos quizá de paisaje, esperar la luz para que dé la atmósfera perfecta para mi paisaje. Eso ya debería ser, no sé si todo, pero sí que una parte muy importante. Si uno logra conectar con esa parte, y no estar tan pendiente de hacer la foto para que finalmente me reconozca, yo creo que después puede pasar de todo, puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos es más divertido, en su momento. Creo que dejo bien en claro mi opinión, mi pensamiento sobre la búsqueda del reconocimiento en general. Creo que es absolutamente innecesaria, y se los digo a ustedes, y me lo digo a mí mismo. Es algo que hay que trabajar para no entrar, y cuando no entra, estar bien plantado, bien plantada, para salir, y no meterse de lleno en esto. Bueno, hasta aquí he llegado con este video, espero que te haya gustado, que te sirva para algo. Si no conocías a Francesca, o si estás conociendo otro aspecto, hasta aquí. Muchas gracias por ver, por seguir, ahí prendido, hacer los comentarios, realmente me encanta. Coméntame qué te pareció esta emisión, y nos estamos viendo pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!